Y ya me has quitado la mitad de la vida. Esto no es igualdad de condiciones. Me voy. Mi moto, tío. Algan, yo creo que la moto no quiere que la cojas. Estoy aquí. Pero no me hagas eso, hombre. No me hagas eso. No te tenía que... Es que no paras, no paras quieto. ¿Qué pasa? Que levantarme no es parar quieto. No paras quieto ni un momento, hijo. Así. Vas cayendo, cayendo. Si saltas estás muerto. A no ser que saltes ahora, que estoy yo aquí. Así, perfecto. Me cago en tus muelas, tío. Es que eres un falete, tío. Un falete, tío. Tu grasa corporal, tío. No, no, no. Soy una muralla, tú. Soy una muralla. Te has chocado contra mí y para abajo. Tuércelo, 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 tuércelo. Ay, qué ostras. Ya no tengo más intentos. Sí, tienes diez segundos, tío. Pero no creo que te dé suerte. ¿Me da suerte? La vida. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver si es verdad. Oh. Entrao. 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 En el segundo. ¿Pero qué segundo? ¿Estaba en el cero? He entrado en el cero. Chicos, estás preparado para los de arriba, ¿vale? Es importante. Rompe de eso. Me cago en la hostia. De verdad, tío. De verdad, tío. De verdad, macho. Y te cruzas en medio, tío. ¿Quién se ha cruzado? Rompe de eso. Rompe de eso. Tú te has cruzado. ¡Yo! A ver. Mira, ¿sabes cómo se pilla esto, tío? Hay un mujerito aquí, tío. Vale, me voy a hacer. Perfecto. Así se pilla. Estupendo. ¡Laser! ¡Espectacular! ¡Laser! 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 ¡A debajo! ¡Adiós! Me he pasao, me he pasao. Me he pasao. Me he pasao. Me he pasao. Me hespace tres pueblos. Me gusta mucho este coche. La verdad, tengo que decir. ¡Jajajajajajajaja! Digo yo... Vamos a parir y de dentro me matará. Effective Wonder Lo de dar, lo de dar aquí No, 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 que eso explota Eso explota del tirón Ah, explota del tirón Claro, mira, mira ¿No ves? Le metes una y explota Effective Te da una muerte Si te lo he enseñado solo Solamente te lo he enseñado, tío Aquí podemos hacer una sucia bastante importante Ya, hombre, pero lo chulo Se me ha escapado el gatillo Joder, que rata, tío Que te debo una muerte inútil Ah, vale, es verdad, tío Pensabas que te ibas a escapar, rata Joder ¿Estás bien, braster? Mira cómo sale tú el pie grande de su Selva Es pija grande, tú El pija grande Jajaja 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 Blaster, te he dicho que con las chanclas esto no se puede hacer Blaster, lo tengo dicho Me te pongo a la bota de parkour Creo que sé cómo hacerlo para no quedarme arriba Oh, perfecto ¿Qué? Eres gilipollas Eres inútil Eres inútil Eres inútil Lo tenía dentro, tío Me has matado dentro Menos mal que lo he hecho a la primera otra vez Te voy a matar Te voy a matar, blaster hijo Te voy a matar 300 veces Me sirve Me sirve No me lo puedo creer, tío No, lo he visto No me lo puedo creer, tío Qué mala suerte Debería haber explotado ese hombre Quien ha sido esa rata de ponzoña, tío Vale Qué bien va este car, ¿no? Bueno Han intentado melarme Pero mi car se ha quedado belladísimo Canani, si te doy un toquecito, tío No me toques, no puedo Solo uno Centini, aparte de mi camino Centini ¡Oh, Dios! ¡CENTINI! ¡CENTINI, te odio! Dos veces, Centini Dos veces, dos veces, Centini Centini, dos veces, eh Dos veces Voy a mi rollo, no quiero problemas Buena Buenísima, tío Vale, frena Frena No, no, no Me he caído al final Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, joder Me he caído al final Ahí, salta ya Salta ya ¡Ay, a tope! No, pero que te da asombre Me sirve Buenísima, tío Me sirve, me sirve Cuando te veas que vas recto Pegas un salto y... Y... Te paras, das un salto y vas para abajo ¡Aaah! El globito pinchado, tú Qué asco, tío Yo he ido a toda hostia, eh Con este coche ¿Quién me está dando por detrás? Vale, vale, lo tengo No ha pasado nada ¡Adiós! Y se ha caído ¡Adiós, rata! Y se ha caído ¡Disfruta de la vida! En el infierno ¿En este coche qué le pasa? Porque es una peonza Si es una peonza Es una peonza, es una peoncita Sí, sí Este coche es una peonza, una pelota Es de todo Todavía puede llegar, eh Sí Mira, Cristian va por delante tuyo Y Nachito va por detrás Nachito no ha podido llegar ¿Qué hace? ¡¿Qué hace?! ¡¿Qué hace?! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el coche? ¿Qué hace el coche? La verdad es que me produce... Freno de mano El freno de mano Deja el coche clavado en el suelo De toda la vida Cuando estás cayendo Puedes hacer la ruletilla ¡Ay, ay, ay! ¡Qué deprisa vas a ir! Ya, es que no... Vale, a tope, a tope ahora A tope, joder ¡Chentín! Chentín toca los huevos hasta sin querer De verdad Es espectacular No ha sido... No ha sido su culpa Si me caigo te reviento a bulletazos Chentín, vete de mi lado Por favor, que me estás poniendo muy nervioso ¡Pero quién ha... ¡Ah, que ha llegado la chica de Cristian! ¡Vamos! Mira a Chentín, mira a Chentín ¡Bravo! El Chentín está ahí El Chentín está ahí tan tranquilo Y le caigo encima Me mueve Bueno, bueno Terrible Vale, vale, vale Este se queda fuera Se queda fuera Entraros, entrar, entrar Y freno de mano Freno de mano No, me quedo fuera Me quedo fuera yo, eh ¡Entraro, justo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Entraro justo y le he matado! ¡Hostias, que lo que no bailan, tío! ¡Bueno, tío! Entro justo y le he matado, tío Entro justo y le he matado A él ¡Lo tengo! ¡No! Voy a morir ¡Fila, fila, fila! Trinchera, trinchera Voy a morir Echadlo, que no entre Que no entre Que queda poquísimo tiempo Que me quería sacrificar Por el equipo ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Lo tenéis, lo tenéis! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado otra vez! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Joder! ¡Tú, que es espectacular! ¡No! ¡Es que este coche vuelca muy fácil, tío! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Los de mi equipo, por favor No me lo creo ¡Aaah! 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 ¡Eh, Gusti! ¡Ha venido uno por mí ¡Se ha salido fuera! ¡Ha venido uno por mí ¡Se ha salido del campo! ¡No, no, no! ¡No lo veo ahora mismo! ¡No! ¡No me ha sacado a mí! ¡No, Dios! Me han sacado a mí Nachito, Confi y Fargan ¡No, tío, no! Me han sacado a mí Bueno, que nos remonten una No pasa nada Vamos dos a cero Blaster A ver, podéis remontar Podéis remontar todavía Aunque sois menos, ¿eh? ¡Echadlo! ¡Echadlo! ¡Pero echadlo, hombre! Es que estáis Es que sois Estáis locos, tío Estáis locos Me han tirado a uno fuera A mí Me han tirado a mí Estáis locos Pero es que va mi equipo Por mí, tío ¿Por qué? ¿Por qué me dais golpes a mí? Sí que llega Meteos dentro ¡No! ¡Clausel! Uno contra uno Es que Klausel Hubiera sacado a los dos A Iram y a N, tú Genial Solo cabe un coche, tío, aquí ¡Ojo, Chentini! ¡Ojo, Chentini! ¡Ojo, Chentini! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Buenísima ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Klausel, tío! ¡Buenísima, Klausel, ahí! ¡Buenísima, Klausel, ahí! ¡Buenísima, Klausel, ahí! Le sigo odiando Pero ahora un poco menos, tío ¡Buenísima, Klausel, tío! ¡Buenísima, Klausel, tío! ¡Buenísima, Klausel, tío! ¡Buenísima, Klausel, tío!